La Fundación Infocentro nace en el año 2007, luego de ser un programa estratégico del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología. Cuando comienzan el programa Infocentro, hacia el año 2000, estaba orientado más que todo a la democratización de Internet, esto era dar acceso universal a Internet. Entonces, la mayoría de los Infocentros se colocaron además en ese momento en espacio institucional. Posteriormente, comienza con el mismo proceso, hay una transformación interna y ya cuando se crea la fundación, era fácil porque venía incluso desde abajo, el pasar a otro, como a otro objetivo, que era el objetivo mismo que estaba planteado dentro de su decreto de creación, que era el Infocentro como espacio comunitario provisto de tecnología para que las comunidades se organizaran en redes, se potenciaran, crecieran, lograran mayores conocimientos y para eso, por supuesto, había que hacer un proceso de articulación de Infocentro con comunidades mucho más estrecho. Su objetivo es lograr que cada venezolano y venezolana tenga acceso a las tecnologías de información y comunicación bajo los nuevos esquemas socialistas. Para ello, se creó el Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica. Este demuestra bastante interés, sobre todo las personas, las señoras adultas mayores, que es del Club de Abuelos. Muchísimas veces nosotros vemos en los Infocentros, en los lugares de la tecnología, que las personas adultas mayores son pocas las que se encuentran allá. Yo creo que una de mis metas mayores es integrar a las personas adultas mayores, que se integren a la tecnología, que vayan avanzando con nosotros, porque donde no importa la edad, no importa si no sabemos, simplemente es que el que quiere puede. El que quiere realmente puede y aquí en el Infocentro se les brinda toda la ayuda, toda la comunidad que realmente quiera aprender. Uno, lo de la tercera edad, podamos aprender a estar en internet, a tener ciertos aprendizajes para nosotros, ayudar a nuestros nietos también. Tengo una nieta pequeña, entonces ella también va a empezar a ver su computadora, entonces yo le digo, bueno, entonces déjame aprender para poder ayudar, porque yo no sé nada, cuando vine aquí no sabía ni siquiera cómo aprender la computadora. Sin embargo, he tenido la experiencia ya de ingresar a internet, me parece muy interesante porque aprende, tiene más conocimiento uno de otras partes del mundo, y bueno, me parece que nunca es tarde para aprender. Bueno, aprendí lo básico de apagarla, prenderla como en forma correcta, y a manejar lo que es un documento, lo que es un software, un hardware, a meterme en internet, lo que es un usuario propietario, software libre. Bueno, este programa de alfabetización es muy bueno, si no hubiera sido por el programa, yo creo que todavía no hubiese tocado una computadora. Lo único malo es que ahora me enfiebré y tengo que reunirle al para comprar una. Este proyecto que formó sobre el infocentro es maravilloso. Por ejemplo, mi persona, yo no sabía de computación, me gustaba, pero de verdad no lo sabía. Cuando entro al infocentro, que me avisan de que hay cursos de computación, vine a la biblioteca Mariano Piconzalas, aquí en Mari Pérez. Cuando entré, me inscribieron, muy amables todos, y aprendí muchísimo lo que es Open Open Drive, Open Open Impre, aprendí a utilizar el pendrive, a cómo bajar información, cómo copiar, cómo pegar, cómo arrastrar, hacer figuras, hacer imágenes. Y he aprendido muchísimas cosas que de verdad que nunca pensé que los iba a aprender. Le doy gracias a Dios. De hecho, mi empleo que tengo actualmente, lo tengo gracias al infocentro, que me ayudó muchísimo en mis estudios, en mi trabajo laboral, en todo. Nuestros facilitadores y facilitadoras se encuentran en un constante proceso de formación ideológico y tecnológico que contribuyen en la organización de las comunidades. Es la parte de la formación para los facilitadores que nos hacía bastante falta para luego impartirlo a diferentes comunidades. Entre eso tenemos los talleres, por lo menos el de audiovisual, que luego se va a impartir también en diferentes comunidades, a los facilitadores. El taller de sistematización, donde nosotros aprendemos bastante, nos hace crecer en lo profesional y como personas. En la parte de diferentes encuentros, entre los facilitadores, el hecho de que estemos más integrados no solamente Distrito Capital, ahora estamos integrados más en lo que es Distrito Capital, Miranda, Vargas. Eso nos ha ayudado, nos sentimos más apoyados con referencia a lo que es la fundación. El plan de formación que se realizó, lo que fue la parte de audiovisual, impreso y radio, fue, digamos, de una manera bastante positiva, ¿no? Para nosotros los facilitadores. Yo participé en el área de video, de video, y de verdad que fue una experiencia bastante, digamos, aparte de grata, enriquecedora, ¿no? O sea, nos orientó muchísimo, nos dio muchas herramientas, muchos tips para poder nosotros irlo poco a poco desarrollando, para luego nosotros llevárselo como deberíamos a las comunidades, ¿no? A nuestras comunidades. Hemos recibido talleres, hemos ido a charlas, a cursos, y, bueno, eso nos va llenando a nosotros de conocimiento para hacerse llegar a las comunidades. Siempre a través de talleres, de charlas, de cursos, se va mejorando para no quedarnos estancados, sino ir progresivamente a lo que se quiere, ¿no? La formación de un hombre socialista del siglo XXI. La formación de un hombre socialista del siglo XXI.